Ahora resulta que los temblores, los terremotos son culpa de los simulacros, según muchas personas en la oposición. Y de alguna manera que no comprendemos, todo es culpa de AMLO. Este terremoto es culpa de AMLO. De verdad que están destinados a perder las elecciones otra vez. Con cada declaración que hacen es como que ya entraron esas tierras movedizas, esas arenas movedizas, y cada cosa que dice la oposición se hunde más. Recientemente, para los que no saben, aquí en México el 19 de septiembre se hace un simulacro en recordatorio de la conmemoración, como lo puedo decir, de este suceso, un terremoto en el 85, que dejó bastantes víctimas. Y ya ha sucedido varias veces en México en la misma fecha, entonces está la expectativa. Y recientemente volvió a pasar, y la oposición dice que es culpa de los simulacros. Y no digo la oposición como todos en la oposición, sino muchas personas, y se volvieron virales, ¿no? Ahí, este, solo faltaba que López Dóriga y el famosísimo Lord Montajes de Carlos Lórez de Mola también lo dijeran, ¿no? Como han caído en todos los fake news en contra de la 4T, este fake news donde, esta fake news, perdón, donde el tren maya era un simulacro, el tren bala. O sea, todo, cristiano, infórmate, no caigas en lo mismo. Está bien que no seas, que no seas pro AMLO o que seas contra de AMLO, infórmate bien. Porque ahorita no hay manera de que la oposición tenga un solo candidato, un solo pensador, una sola persona que pueda defender políticamente bien su postura respecto a por qué debemos sacar a AMLO según ellos. Al contrario, están haciendo más fuerte a los candidatos que tienen la 4T. Y les repito, esto es un peligro. Yo, como simpatizante de AMLO, veo un peligro que la oposición no tenga ni un solo buen candidato que sea digno de que tenga siquiera la más remota posibilidad de ganar las siguientes elecciones. Ando, como ven, despeinado porque no hago videos cuando quiero, sino cuando puedo. Entonces, pues, aquí estoy nada más. Yo todavía no puedo creer que haya gente en la posición así, pues, que piense que los simulacros atraen los temblores. No resulta, ¿no? AMLO pasó de ser mesías. Y repito, de mesías, nosotros como simpatizantes de AMLO jamás lo hemos llamado así, sino pasó de ser mesías para la oposición porque son ellos los que siempre lo llaman su mesías. Dicen, ah, es que el mesías de los chairos, ni siquiera simpatizantes ateos que yo conozco han llamado mesías a AMLO. Pero, curiosamente, quienes lo llaman mesías son los opositores, entonces, tengan cuidado con usar esas palabras porque pasó para ellos, para la oposición, pasó de ser un mesías a ser una especie de Dios que incluso controla ya el clima y el tiempo y que causa terremotos. O sea, por favor, terminen la primaria, terminen la primaria para hacer un buen debate, una buena refutación. Llénense de buenos argumentos, no de fake news. Las fake news y las opiniones no son argumentos. Lamentablemente, para ellos, la oposición se está llenando de intelectuales, de pensadores, de filósofos, de personas preparadas, que les están dejando sin nada. Sin nada de argumentos respecto a nada, políticamente hablando. Porque ya cuando, sí, reconozco que en la oposición hay mucha gente que está a favor del aborto, a favor de la ideología de género. Y por eso digo que me parece un peligro cuando Andrés Manuel deje el cargo, porque la pregunta es a quién se le va a quedar. Estas personas que vienen, no vienen con los ideales de Andrés Manuel. Con todos los ideales, tendrán algunos, pero no todos. AMLO es alguien que ama a la familia. La preocupación mía es quién va a venir después. Entonces, en la oposición, la única, y ni siquiera de ellos, es Agustín Laje, que puede dar un buen debate en cuanto a esos temas. Pero los mismos panistas y periodistas son unos cobardes que no pudieron sostener lo que creen, porque en realidad no lo creen. Son personas que están a la petición del día, al sabor del día, a la petición del público. Y si hoy tienen que ser pro vida, hoy son pro vida. Y si mañana tienen que ser pro aborto, mañana son pro aborto. Entonces ve, ve no solo los candidatos, ve las personas que apoyan a los opositores. Ve las personas que están en contra de AMLO. Ahí tienes a tu tía La Panista, tienes a Eugenio Derbez, tienes a Omar Chaparro, tienes a Adal Ramones, tienes a Loret Lord Montajes, Carlos Loret de Mola. Que les recomiendo que vean la serie de Netflix, esta serie del reportaje, montaje de Florence Cacens. Tienes a López Dóriga, tienes a Adela Micha, tienes a Galilea Montijo, tienes a... O sea, tienes pura farándula. No tienes un solo buen pensador en la oposición que pueda siquiera presentar un buen argumento en contra de AMLO. Ni siquiera, o sea, es una lástima. Y tan bajo han caído que ahora resulta que los simulacros producen terremotos. ¿Cómo ven? Dios te bendiga, Cristiano Imprudente. Infórmate, por favor, porque estos vienen tiempos difíciles.